¡Corona sindicala! ¡Aurrera! ¡Corona sindicala! ¡Aurrera! ¿Fuerte? ¡Corona sindicala! ¡Aurrera! ¡Corona sindicala! ¡Aurrera! Como habéis visto, nos hemos encadenado diferentes miembros del sindicato delante del Parlamento. Una acción llamativa que lo que busca es interpelar al gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra, porque la situación que se está dando es especialmente grave. Queremos saber qué van a hacer y animar a la gente a movilizarse, porque estamos hablando de que en contra de un modelo sindical concreto y en contra del AVE en este caso, se han abierto diferentes causas a raíz de Huertas de Peralta y de la Sanchovesa. Esto puede suponer años de cárcel para diferentes personas, pero nos encontramos con que Imanol Salinas en concreto, por unas movilizaciones que se hicieron en la Sanchovesa, con el riesgo de que las próximas semanas se ha detenido y llevado a la cárcel para dos años, por entrar en el bar con un megáfono, con una pancarta y con unas pegatinas. El sindicato LAVE ha sido condenado a 21 meses de cárcel por hacer lucha sindical, por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¡Queremos a Imanol Libre y con nosotras! Nos parece escandaloso que quieran judicializar nuestra acción sindical. Creemos que tanto jueces como políticos como inspección tendrían que estar en las empresas vigilando que no se vulneren los derechos, que no haya explotación, que no haya precariedad y no llevando a los sindicalistas que reivindican sus derechos a la cárcel. Nos hemos juntado aquí para exigir que Imanol no sea encarcelado y para decir que nuestra acción sindical es legítima, más necesaria que nunca. Y por eso queremos que la gente que está aquí dentro se posicione con este tema y animar a la gente a que participe a la manifestación que haremos el 28 a las 5 y media en la estación vieja de autobuses de Iruña. ¡Aurrera! 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 ¡Aurera! ¡Aurrera! ¡Aurera! 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 ¡